¿Qué pasa con el Marí? No, del Barça, talareándose y cantándose por los saltados del estadio Bernabéu. Yo, que yo sepa, no ha habido nunca pedradas, que yo sepa, al autobús del Barcelona. Me parece lamentable que estos incidentes se sigan produciendo porque son delincuencia común. No me extraña a la vista alguna declaración que han hecho, no precisamente gente del Marí del Barça, sino algún voice-on-out disfrazado de desjugado del Barça, que me parece lamentable, y al que yo mando mañana en la gaceta a Bulgaria. ¿Estoikov manda a Bulgaria? Sí, lo manda a otro sitio. ¿Por qué? Pues porque he leído hoy a los compañeros de la Marca una entrevista que dice el señor Stoikov, el Marí me da asco. Eso es un voice-on-out y eso calienta a las masas. Eso sí. Lo demás puede ser pasional, uno del Madrid, otro del Barça, nos gusta más una cosa, o nos metemos con otros. Pero lo de Stoikov, señor Stoikov, vais usted a Bulgaria o vais usted a la Mer, que dicen los franceses. Pero tampoco hay que mandarle cada uno a su país. Yo digo lo que pienso y me ha irritado profundamente, Perrerol. A mí tengo que poner usted que diga que le da asco el Madrid, que la expresión es fea, pero de cualquier equipo, de cualquier cosa. ¿Te imaginas que Butragueño dijera, Martín Vázquez, Santillán Abullo dijera que el Barça me da asco? ¿Tendríamos una especie de guerra allí? A Butragueño no me lo imagino, evidentemente. No, ni a nadie. No pasa nada, como debe ser, porque los madridistas somos ejemplares. Hay que decirlo así, como va a ser ejemplares. Y los del Barça, esa es la naturaleza que hay que aprobar. Y mañana emplazo la oficina del Barça a que se comporten, como mínimo, como se comporta el Madrid cuando viene el Barça. Eso me parece muy bien. Ahora no vuelvo a utilizar lo de la guerra. No, es que no me gusta. Es que eso se calienta. Lo has repetido tú 200 veces, todavía es peor. Eso se calienta. Vamos a ver más imágenes que nos están llegando. Aquí en Númerac va mandando imágenes de lo que ha sido la llegada. Efectivamente, nos falta lo del aeropuerto con mucha gente. Tenemos ahora la policía, los monstruos de escuadra, que son los que están... Bueno, hay dos. Hay dos. Bueno, los pasarean ahí. Me parecen así frio y solos. Es peligrosísimo, ¿no? Bueno, en fin. Luego veremos lo que ha pasado en el autobús, cómo ha quedado el autobús. Ahí está la policía autonómica. Llegando el autobús, en ese momento lo veis. Cómo llega el autobús del Real Madrid. Es de noche, comprobáis que ya oscurece pronto ahora. Y tenemos ya a los jugadores... ¿Quién va primero? Yo estaba en la izquierda. Mourinho siempre va. Mourinho el primero, sí, a la izquierda, claro. Y ahí... Luego los jugadores... Julio Zendal es de seguridad. Sí, Julio Zendal es el que está delante. El que vela por la... En la pedrada es donde estaban Arbeló y Albiol. Sí, que yo me sañaba un susto porque efectivamente te voy a decirles... Aquí en este programa, Josep, aquí en este programa... Ahí está Julio dando órdenes de cómo meter el autobús, entiendo yo, ¿no? Es decir, no tiene que haber alguien que haya llegado antes del hotel. Eso es lo que yo creo, que hay un poco de falta de previsión, como si no hubiera... O no fuera a pasar nada. Y yo creo que siempre hay que estar un poco precavidos. Ha podido ser peor de verdad. Con lo del autobús del Real Madrid, aquí en este programa entrevistamos una vez, Josep, al conductor. Al conductor del autobús del Real Madrid en otra ciudad. No recuerdo si fue... No recuerdo si fue a Sevilla. No recuerdo. Esto del autobús hay que tener mucho cuidado. Son imágenes grabadas por Punto Pelotas. Son imágenes del seguimiento de Mourinho. Ahí sí que hay un pasillo ya. Sí, ahí se ha grabado el pasillo. Y hasta que no está el pasillo no han bajado los jugadores. Y es más, les han parado cuando han tirado el huevo y la pedrada. Han parado el descenso del autobús hasta que bajaran todos. Mira, ahí es cuando les paran. Los Mossos paran. Sí, que no salgan. Que no salgan hasta que no echen hacia atrás a la gente y no controlen a esos ciudadanos. Bueno, lo anterior es que cargar contra ellos, para dispersarlos. Empujar un poco, algún empujón, ¿no? Algún empujón. En cualquier caso, nadie podrá decir que el Madrid se eleva la temperatura ambiental del partido con declaraciones provocativas o altisonantes. Porque vamos, que al final, todo lo que son las provocaciones que Cristiano dijera el otro día. Con total naturalidad. Hombre, a ver si nos meten ocho el lunes. Que eso fue todo lo que se ha dicho. Y sin embargo, insisto, yo sí creo que esta vez ha habido pullitas desde Barcelona innecesarias. Bueno, vamos. Gracias.